Música Nació en Honduras, en el Caribe, el ritmo puntal, el baile puntal Y si tú lo ves, lo podrás aprender, aprende a bailar, aprende a gozar Empieza a mover la cintura y los pies, la mano arriba, agitándole bien Y si tú lo ves, lo podrás aprender, aprende a bailar, aprende a gozar Empieza a mover la cintura y los pies, la mano arriba, agitándole bien Nació en Honduras, en el Caribe, el ritmo puntal, el baile puntal Rigida, rigida, rigida Rigida, rigida, rigida Rigida, 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 rig Se puede mover, se puede mover 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 Se puede mover, se puede mover